Si te quedas hasta el final del video, aprenderás la manera más fácil de leer partituras para guitarra, teniendo en cuenta aspectos como notas y figuras musicales, afinación estándar, cifrados y clave musical. Este es el método más apropiado para aprender a tocar guitarra, ya que está diseñado con argumentos bastante claros que te ayudarán a entender toda esta metodología trazada para esta parte. Si deseas aprender de una manera óptima, te recomiendo el curso de solfeo que monté hace ya un tiempo en el canal. Aparece como primer argumento el nombre de las cuerdas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, todo esto cuerdas al aire, es decir, sin tocar ningún traste. La guitarra está compuesta básicamente por seis cuerdas y 19 trastes en promedio. Hay una asociación de cuerdas en cuanto al pentagrama musical. Para esta parte trabajaré lo referente a las cuerdas al aire, que serían entonces lo referente a las notas mi, si, sol, re, la y mi, como tal. Aparece entonces aquí una información que es bastante necesaria conocerla y son las figuras y silencios musicales, las equivalencias, los nombres y la duración. Aparece el nombre como tal, el signo, el silencio como tal de esa nota, aparece también el signo de ese silencio y la representación en cuanto a un compás de cuatro cuartos. Aparece también la ubicación de notas musicales en la clave de sol. En el curso anterior de solfeo expliqué todos estos conceptos para que puedan ser entendidos de una mejor manera. Aparece entonces una línea adicional por la línea de do y en representación llegando entonces a una octava más arriba que sería do nuevamente. Toda esa información la paso rápidamente para que el video pueda seguir su curso y pueda ser grabado de una manera mucho más rápida. Aquí hay algo bastante interesante en lo cual me quería centrar y es la ubicación de las cuerdas al aire en una afinación estándar que sería entonces mi, si, sol, re, la y mi como tal. Todo esto entonces representado de grave agudo. Aparece el pentagrama musical, aparece la clave de sol y aparece una información bastante interesante y es aquí donde se va a empezar a desarrollar todo este ejercicio. Aparece aquí la representación de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en la parte superior. Todo esto es lo referente a los trastes. Hay unas líneas que bajan y dividen cada una de estas partes. Esto es lo referente a los trastes como tal. Entonces está el primer traste mi, segundo si, tercero sol, cuarto re, quinto la y sexto mi como tal. ¿Por qué está de grave agudo? Porque resulta entonces que esta parte, vamos a entenderla en la sexta cuerda, empezamos en clave de fa como tal para los instrumentos graves y va subiendo hasta llegar a la parte aguda. Es por eso entonces que ahí está, se da de esta manera como tal. Vamos a mirar entonces, hay tres líneas adicionales y se da que la sexta cuerda en el espacio, antes de llegar a la primera línea adicional que aparece, es mi como tal y está asociada a la sexta cuerda al aire. Aparece entonces también en la quinto traste, en la línea adicional número dos, aparece la nota la, que es la quinta cuerda al aire, de igual manera para re. Aparece entonces antes de llegar a la línea número uno, la tercera cuerda, podemos también evidenciar esta parte, y la segunda cuerda, y de igual manera para la primera. Todo esto es la relación que existe entre las cuerdas al aire de la guitarra y la ubicación que yace o que se encuentra en el pentagrama musical en clave de sol. Eso es interesante saberlo, entonces cada vez que estamos ejecutando cada una de estas notas vamos a poder entenderla, vamos a poder saber, identificar que es la cuerda como tal asociada a cada una de estas partes. Como último recurso te voy a entregar este sistema de sostenidos y bemoles, puedes evidenciar que se puede llamar do, do sostenido o re bemol, re sostenido o mi bemol, toda esta información te va a ayudar, la paso rápidamente. También hay una correspondencia entre el cifrado americano y antiguo, c es do, re es la de, y de esta manera entonces se desarrolla también todo el ejercicio. Gracias. 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 Gracias.